Y vuelve la jornada con sentimiento Yo juré no volverme a enamorar Por malos amores en mi pasado Reconozco, me volví a equivocar Porque de ti yo estoy enamorado Reconozco, me volví a equivocar Porque de ti yo estoy enamorado Tú, te curaste las heridas que traías Pero tú no eres culpable, lo entiendo Hace tiempo a mi Dios yo le pedía Una mujer con buenos sentimientos Hace tiempo a mi Dios yo le pedía Una mujer con buenos sentimientos Por eso cortate bien que yo lo haré Por nuestro amor al altar te llevaré Para que bendigan este amor Dos hijos yo te daré para que perdure este amor Yo a mi tercera te digo esta canción Hoy las gracias yo le doy a mi Dios Por ese bonito amor al altar te daré para que perdure este amor Dos hijos yo te daré para que perdure este amor Dos hijos yo te daré para que perdure este amor Por eso cortate bien que yo lo haré por nuestro amor al altar te llevaré pa' que bendigan este amor dos hijos yo te daré para que perdure este amor por eso por darte bien que yo lo haré por nuestro amor al altar te llevaré pa' que bendigan este amor dos hijos yo te daré para que perdure este amor y y y y y y